Para empezar el día, Zacatecas Muy buenos días, sábado 8 de febrero del 2020, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador Alejandro Tello Cristerna dio a conocer a trabajadores en activo, cotizantes, pensionados, jubilados y derechohabientes el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas la designación de Marco Vinicio Flores Guerrero, ex coordinador estatal de planeación como nuevo director general al frente de la institución asegurando que su experiencia y conocimiento sobre el tema serán determinantes Osvaldo Caldera Murillo, inspector en jefe de la Policía de Seguridad Vial dio a conocer el inicio de la construcción del centro de detención administrativa espacio destinado para ingresar por al menos 8 horas a personas que manejen bajo los influjos del alcohol El operativo alcoholímetro tendrá tres fases, la primera es que a través de un aparato se conozca si el conductor tiene alcohol en la sangre, posteriormente se le pedirá que detenga su coche y el médico procederá a realizar la prueba de alcoholemia para determinar los grados de alcohol Posteriormente las multas serán calificadas en la sala de juicios orales que se instalará en el mismo centro de detención administrativa, los detenidos tendrán oportunidad de conmutar su pena a través del servicio comunitario Con una inversión de 100 mil pesos, Protección Civil Estatal dio a conocer el Centro de Monitoreo y Aviso para Desastres Naturales dentro de la estrategia marcada por la Coordinación Nacional de Protección Civil a través del Centro Nacional de Desastres A nivel nacional existen solamente tres centros de monitoreo con estas características El cual da seguimiento en caso de un fenómeno que pueda azotar al Estado, inmediatamente se avisa a los municipios en riesgo en tiempo real Tanto condiciones geológicas, meteorológicas o antropogénicas son supervisadas las 24 horas Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas Para empezar el día, Zacatecas